de la preocupación social y por eso el gobierno ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios de la energía. Hemos actuado, hemos actuado, hemos bajado el IVA del 21 al 10%, hemos suspendido el impuesto del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica, hemos protegido a aquellos consumidores más vulnerables. Tres años, tres años llevan de gobierno, tres años largos, es una especie de maldición ya esto, es una especie de lacra, tres años largos y dice que lo ha solucionado, bueno luego les vamos a dar todos los detalles, pero yo simplemente les leo algunos. Subida de la luz, 195%, no está mal, ¿verdad? Lo hemos solucionado, ¿el qué? ¿el que ha solucionado usted? La luz más 195%, la gasolina, en lo que llevamos de año, más 13,5%, el gasóleo más 12,16%, hemos solucionado el que, ¿qué ha solucionado usted? Ah, su situación particular en la Moncloa, ah, lo de la maretta, que ya tiene un palacete real para pasar las vacaciones, vale, vale, vale. El aceite, en lo que llevamos de año, repito, más 20%, agua mineral, refrescos, zumos, más 7,4%, fruta fresca, más 4,6%, huevos, más 3,5%, la media del IPC, la media de evolución de los precios de la cesta de la compra, de la evolución de los precios en general, más 3,3%, ¿qué ha solucionado usted el qué? Desde que usted ha llegado, señor Sánchez, no ha hecho más que subir y encarecerse todo, no hemos hecho más que enquistarnos en unas tasas de paro que son literalmente, literalmente el doble de la media de la Unión Europea. Nos hemos separado por completo del crecimiento del resto de países, dice que somos los que más crecemos, ¿le importaría mirar un añito para atrás? Porque si usted se pega un tortazo de casi un 11% y después sube, como dice que va a subir un 6%, pero la mitad es inflación, hemos bajado casi un 11% y ha subido un 3%, ¿vale? Esto en tierra de garbanzos se llama leñazo, ¿que usted ha solucionado el qué? Su famoso ingreso mínimo vital, con lo que iba a solucionar todo. Por cierto, este sistema si lo estructuralizas, si lo dejas a largo plazo, se acaba convirtiendo en un freno a que la gente trabaje, pero bueno, efectivamente, en un momento puntual podíamos necesitar un salvavidas, pero ¿qué salvavidas agujereado está este? ¿Está siendo este? El ingreso mínimo vital se está pagando a poco más de 300.000 personas, a menos de 400.000 personas cuando tenemos 5,5 millones de personas que no están trabajando, ¿que ha solucionado usted qué? Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Este señor comienza el año, repito, su tercer año y pico de mandato, echando las culpas a Aznar, echando las culpas a Putin, echando las culpas, no se las echa Don Pelayo de puro milagro, yo lo repito, o sea, amén de haber solucionado su situación personal y, por supuesto, la de Begoña Gómez, su mujer, que sin tener un solo título universitario está en estos momentos colapsando los cargos universitarios de medio planeta, aparte de solucionar eso, ¿qué han solucionado ellos? Yo solamente le pediría este año, este curso que comenzamos a la gente, a los de un lado que evidentemente ya han espabilado, pues poco les tengo que pedir, aparte de aguantar, apretar los dientes y poco menos que morder cinturón, pero a los del otro lado que espabilen ya de una vez. Cada vez que llega un gobierno socialcomunista, comunista social, me da lo mismo, por dónde empecemos y por dónde acabemos, el resultado es el mismo. Cada vez que llega los más destrozados, los más, porque destrozados somos todos, los más destrozados son esos colectivos que les votan. Los colectivos vulnerables son los primeros que se van a quedar fuera con la subida del salario mínimo interprofesional, son los primeros que cuando sube la luz se quedan sin capacidad ni tan siquiera para comer muchas veces. Esos colectivos que necesitan ayuda de verdad son los que ni tan siquiera se pueden ir a una farmacia a comprarse un test de antígenos. ¿Por qué? Porque son los primeros a los que les sacude siempre el tortazo destructivo económico que genera este tipo de gobiernos. Yo, de verdad, a esa parte de la población que sigue confiando en esa utopía comunista u utopía socialista, me da olímpicamente lo mismo, porque las dos son exactamente igual, la una en mayor grado, la otra un poquito menos, la una un poquito más, la otra un poquito más edulcorada, les pediría que abrieran los ojos, que vieran los resultados. Tres años de gobierno, ¿hay algo que haya mejorado? ¿Han mejorado las tensiones separatistas? No, disparadas. ¿Ha mejorado la relación o el acatamiento de las leyes por parte de los proletarras? No, hacen los famosos honguietorris, los homenajes de atarras por todas partes. ¿Se ha solucionado la situación económica? Sí, ¿seguro? Tenemos claramente más paro. Tenemos un paro, por cierto, en paro juvenil estamos disparados, disparados, a años luz del resto de países. ¿Ha mejorado algo? ¿Han mejorado las finanzas públicas? Tenemos un 125,5% de deudas sobre PIB. Nunca jamás España en la etapa moderna había llegado a semejante aberración de descontrol del gasto. ¿Qué es lo que ha mejorado? ¿Tienen pisos sociales? ¿Tienen más becas? ¿Tienen más ayudas? ¿Pueden ir a trabajar mejor? ¿Como autónomos encuentran más posibilidades de trabajo? ¿De verdad? Porque es todo lo contrario. Abran los ojos, de verdad. Empezamos. Bueno, pues comenzamos temporada y no comenzamos con novedades en la mesa porque para qué mejorar esto. Jesús Ángel Rojo, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un placer estar aquí contigo. Un placer. De vuelta de vacaciones. Como lo ves, animado frente a la nueva temporada. Pues hombre, la nueva temporada va a venir. Hay que entrar con mucha fuerza porque como tú acabas de relatar, la situación es muy crítica, no sólo para el conjunto de los españoles desde el punto de vista económico, sino para la nación con las tensiones que hay de punto de vista territoriales con los independentistas. Por lo tanto, la situación es muy grave y por lo tanto hay que dar duro esta temporada para que esto cambie de una vez para todas por el bien de todos. Sobre todo para explicarlo. Javier Algarra, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pedazo de color, ¿qué traes? Bueno, el verano ha sido intenso, la verdad es que sí. Ha habido que disfrutarlo. Haces muy bien, haces muy bien. Oye, la semana que encaramos, no ya el nuevo curso, pero la semana que encaramos es la de la diada. Bueno... ¿Tú crees que vamos a tener noticias positivas o una más en el globo? El 11 de septiembre ya se están planificando, bueno, tú mismo lo publicas hoy mismo en OK Diario, los CDR ya están distribuyendo instrucciones para tomar las calles, para volver a la agitación callejera, con esos panfletos que explican cómo fabricar un cóctel molotov, cosa que nada bueno puede depararnos y quieren que este año la diada tenga eso de que los indultos son un insulto y seguramente culminar el 1 de octubre con un aniversario del intento del golpe de Estado, haciéndose notar, tratando de recuperar la sensación de que la calle se ha movilizado a favor de la independencia en Cataluña, cosa que yo creo que los catalanes están cada vez más hartos de todo eso. Luego os voy a preguntar, si pensáis que Pedro Sánchez puede agotar la legislatura, si pensáis que en esta tesitura, en esta situación, por cierto yo simplemente lanzo ya un aviso, una cifra, cada uno que la tenga en mente, los dos baremos o los dos niveles que se observan para rescatar a un país, uno es el deuda pública sobre PIB, el otro es el de déficit, bueno, el deuda pública sobre PIB estamos clarísimamente por encima de los niveles en los cuales en la crisis subprime se empezaron a intervenir países, estamos en el 125,5, entre el 110 y el 120 se empezaron a intervenir países en la anterior crisis, en la de 2008, Grecia, Portugal, etc. El otro baremo, el de déficit, no es que lo llevemos mejor, no, no, es que lo llevamos incluso peor que el de deuda, nos vamos a presentar en la reactivación de los controles de déficit excesivos, que de momento están paralizados por el tema del COVID, se anularon, nos vamos a presentar a esa fecha de examen que será el cierre del próximo año, 31 de diciembre del 22, nos vamos a presentar con una bolsa de déficit excesivo de unos 320.000 millones de euros, una auténtica barbaridad como nunca jamás había generado números rojos la economía española, ni siquiera en la etapa de la crisis subprime. Veremos qué es lo que ocurre, yo, esto es una maldición, lo digo literalmente, pero esperemos que esa maldición active las alertas de la UE y que la UE le pegue tal tirón de orejas a Pedro Sánchez que no tenga más remedio que convocar elecciones anticipadas. Pero bueno, ya lo veremos, hablaremos a lo largo del programa. Déjenme que les recuerde dónde estamos con alguna novedad, en Madrid ya saben perfectamente dónde estamos, por cierto, en Internet, y ahora les voy a explicar novedades, se nos puede ver por más sitios, pero bueno, en Madrid, ¿vale?, en TDT. Madrid, frecuencia 48, ahí estamos en televisión normal, encienden el mando de distancia, ahí estamos. En Valencia estrenamos una frecuencia nueva, un canal nuevo, aparte que se nos puede seguir viendo en 8 Mediterráneo, pero en TDT, Valencia, con frecuencia propia, en la frecuencia 23, ahí estamos con canal propio. A través de Internet, que les decía en la página directamente del Distrito, se nos puede ver, les doy dos direcciones, www.eldistrito.es y www.distrito.es, ahí nos pueden ver, pero también nos pueden ver, y les voy diciendo, algunas ya las conocían en YouTube, también con dos canales, Distrito TV, uno de los canales, y el otro de los canales Distrito Televisión, en Dailymotion, que es como YouTube, es otra vía similar a YouTube, ahí nos pueden ver en Barrita Inclinada, Distrito TV, en Patreon, www.patreon.com, Barrita Inclinada, Distrito TV. Para enviarnos mensajes a través de WhatsApp, les doy el número de teléfono, 669-728673, y les lanzo un mensaje, un mensaje que yo creo que puede ser muy interesante para todos ustedes. Si ustedes desean recibir toda la información con respecto a la cadena Distrito Televisión, o sobre los programas producidos por dicha cadena, u otros vídeos, envíen un mensaje con el texto, quiero información, información, ahí lo tienen en pantalla, quiero información en mayúsculas, al número de WhatsApp, 669-728-673. Y les decía que había novedades, bueno, ya les hemos estado hablando en la anterior temporada de la posibilidad de entrar a través de las apps, esas apps que tienen en los móviles, ya saben, esos cuadraditos, esas pestañitas, bueno, pues pueden entrar a través de los teléfonos Android, y ahora también a través de los teléfonos iPhone. Bueno, les doy todas las explicaciones. Para dispositivos Android, ¿vale? En la tienda se bajan la app, en la tienda de apps de Google Play Store. Para iPhone, en lo mismo, pero de iPhone, en el Apple Store, ahí lo tienen. Para televisores con sistema Smart TV, bueno, acceden al Content App Store de su Smart TV, de su televisión con conexión a Internet, y Smart TV con sistema Android, y ahí lo pueden descargar en el Play Store, ¿vale? Y ahí tienen la app de Distrito. Con el dispositivo Fire TV Stick, compatibles en los dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. Ahí también tienen la app y se la pueden bajar. En todas esas, pueden entrar a través de las apps, además con una calidad brutal. Bueno, y déjenme que les hable porque, por desgracia, seguimos con esta maldición que nos ha caído. La segunda, la primera es Pedro Sánchez, la otra es el coronavirus. Bueno, pues una mención sobre una mecánica que les puede ayudar y nos puede ayudar mucho. Bueno, una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida de millones de personas, pero en especial de aquellas que tienen problemas de ronquidos, problemas respiratorios o que están simplemente preocupados por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, no tiene ningún tipo de efecto secundario, se trata de una cuestión física, no es química. Bueno, llamen al teléfono 900-730-122 y cuenten su caso. Les van a explicar cómo la unidad de regeneración celular Bio les puede ayudar, les va a sorprender. Bueno, vamos a empezar con todo el material que tenemos, vamos a empezar con lo que está ocurriendo, vamos a empezar con Pedro Sánchez. Según él, él ya ha hecho todo lo que podía hacer. Él está trabajando para que la luz llegue al precio de 2018. Así que todos tranquilos, sí, tranquilos, con la luz disparada un 195%. Atención a Pedro Sánchez. Lo primero que quiero decir es que el gobierno se hace cargo de la preocupación social del alza del precio mayorista del mercado de la energía. Nos hacemos cargo. Y estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto. Y es que al final del año 2021, cuando los españoles echan la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018. O sea, atención, dice, nos hacemos cargo. No, perdone, en mi pueblo hacerse cargo significa que usted lo costea. Usted no se hace cargo de nada. Que usted reconoce que estamos pagando mucho más. Y atención a la forma de decirlo, porque es que tienen una forma de lanzar las frases. Dicen, no, va a quedar igual que en 2018. Vale, ¿esto qué significa? Que durante todo 2021, todo lo que vamos a haber pagado, que va a ser más del doble, va adentro, ¿no? O sea, yo, de verdad, oiga, cuando se le está diciendo que lo tiene que bajar es cuando estamos en el momento en el cual nos estamos jugando la recuperación. Alemania, Italia, Francia, todos están en recuperación de verdad. En recuperación de poder adquisitivo. Nosotros no. Y durante todo ese año, usted va a permitir, usted, porque los impuestos que se cobran, que representan el 70% del recibo de la luz, los gobierna usted. Usted va a permitir que sigamos pagando mucho más, de forma que nos quedemos descolgados de esa recuperación. Es una tomadura de pelo total, en el sentido de que de nuevo lanza esos mensajes, esas cortinas de humo, para engañar a la población. Nadie, imaginemos que, como tú decías, que a final de año pagáramos igual que en el 2018, pero que durante todo este año hemos pagado el doble. Entonces, nos está tomando... Eso dando por hecho que fuese verdad lo que está diciendo. Claro, en todo caso que bajara la luz hasta el 2018. La verdad que Pedro Sánchez, es una persona que constantemente sabe lanzar mensajes, cortinas de humo, como el calamar ha hecho su tinta. Y, desgraciadamente, pues la población no es capaz de recibir el mensaje verdadero porque los medios de comunicación están todos de la mano del señor Sánchez, comen de la mano del señor Sánchez. Si esto hubiera pasado, por ejemplo, en el 2016, 2017, ¿os acordáis cuando Évole hizo un reportaje en exclusiva por la subida de la luz? Cuando Rajoy había subido la luz un 4%, Jordi Évole hablando con la gente, cómo salían en los medios de comunicación día sí, día también la pobreza energética, te sacaban un reportaje en la casa del más pobre de todos los pobres, que no podía poner la calefacción cuando hacía mucho frío. ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde está el señor Évole haciendo un reportaje de la subida de la luz, como tú has dicho, de un 196%? ¿Dónde están los medios de comunicación en las colas del hambre, donde la gente la está pasando candutas? ¿Dónde están? Han desaparecido. ¿Y qué nos están vendiendo? Pues un mundo virtual, un mundo que no es real, que la realidad es otra, que la realidad es que el país está totalmente endeudado, está en quiebra técnica, el país está con un déficit no excesivo, sino fuera de todo sentido común, y Pedro Sánchez sigue lanzando esos mensajes y la gente, como no se le moviliza, pues tampoco sale a las calles, porque con esta subida de la luz, que va a afectar al 100% de los españoles y principalmente a la gente más pobre y principalmente a las empresas que crean trabajo, tendrían que estar las calles hirviendo de gente protestando contra esto. Aunque los medios de comunicación no lanzaran o comunicaran lo que está pasando, la gente tendría que estar ahora mismo manifestándose día sí día también, porque esto les afecta directamente. Es que antes había una parte de la población muy pequeña, que podía estar en pobreza energética, pero es que con Sánchez ha pasado más del 50% de la población en una situación de pobreza energética técnica, porque si te suben el recibo de la luz al doble en una situación como la que estamos viviendo, que la gente está al límite, pues que me digan a mí cómo se va a apagar a la luz. Y viene Sánchez y nos dice que va a bajar la luz hasta los precios de 2018. Pues una tomadura de pelo más de Sánchez. Atención porque yo creo que Pedro Sánchez, yo no sé si cerró el año teniendo el monopolio de las mentiras, me temo que no, desde luego, pero desde luego lo ha comenzado dejando claro que no. Que todo su gobierno entra en esta moda, en esta práctica. Teresa Rivera, vamos a escucharla. ¿Por qué no hacen más? Europa no nos deja. ¿Se puede tener cara? Este es un gobierno europeísta y este es un gobierno leal. Vamos a entablar la batalla, el diálogo con nuestros colegas europeos, pero este gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario. Porque, como he dicho antes, esto es lo peor que se puede hacer. No hay nada más perjudicial para los ciudadanos y el tejido económico de este país que adoptar medidas frontalmente contrarias al marco comunitario. Acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país. Acaba convirtiéndose en multas, sanciones, más intereses. A ver, Javier, ¿le permite a la Unión Europea bajar el IVA de forma permanente o más de lo que lo ha bajado? Le permite absolutamente hacerlo, como queda demostrado cuando vemos el IVA de otros países europeos. ¿Le permite bajar el impuesto sobre la electricidad? Absolutamente. ¿Le permite quitar permanentemente el impuesto a la generación eléctrica? Ya vamos tres, ¿eh? Le permite hacer muchas cosas que ellos dicen que no pueden hacer porque no se lo permite la Unión Europea. ¿Y le permite incluso cambiar el sistema por el cual el último kilovatio que entra, de todos los que entran en el mix de energía, marca el precio de todos? Efectivamente. Podría cambiarlo absolutamente todo. De verdad. Pero es que es como hablar, no sé, es una especie de mensaje de telepredicador barato lanzado a ver si consigo engañar a 100 más 1. Y mañana a 100 más 2. Nos mienten constantemente y encima se escudan diciendo que es una imposición de la Unión Europea y eso no es así. Resultado. Estamos en el año olímpico y eso queda demostrado porque estamos batiendo récords un día detrás de otro. El récord absoluto lo batimos el pasado jueves cuando los 140 euros superaron el precio del kilovatio hora. Hoy estamos en una media de 128 euros kilovatio hora porque es domingo. Bueno, a estas horas estamos en solo las 190 euros, que es mucho más caro todavía. Y aún así es el domingo más caro de toda la historia. Encima todos los técnicos y expertos nos dicen que esto va a continuar, que el precio del kilovatio hora va a seguir subiendo. Con lo cual difícilmente se compadece la aseveración de Pedro Sánchez diciendo que a final de año habremos pagado lo mismo que en 2018. De hecho marcan que no va a haber un alivio de los precios de la energía en el mercado internacional hasta finalizar primavera del próximo año. ¿De dónde se sacan los argumentos Pedro Sánchez? Pues se lo pueden imaginar. Correcto. A estas alturas estamos pagando el triple de lo que pagábamos hace solamente un año. ¿Por qué otros países europeos están pagando menos por la electricidad en el recibo de la luz que nosotros? Porque tienen un mix energético diferente, además de todas esas opciones que ya has mencionado, posibilidad de tocar el IVA, impuestos a la generación de energía eléctrica, establecer los precios a través del último kilovatio o no, en fin, cada uno de ellos tiene libertad absoluta para hacerlo. Pero además ha planificado históricamente un mix energético mejor. En España tenemos esa obsesión de hacer caso a esos presuntos ecologistas que en una pretendida defensa del medio ambiente que es falsa han hecho una batalla contra la energía nuclear, por ejemplo. En España tenemos únicamente siete reactores nucleares. Siete reactores, mientras que en Francia tienen 58. En España el año pasado generamos 250.000 gigavatios hora de energía propia, de la que casi un 50% era achacable de energías renovables y solamente un 22% de energía nuclear. Mientras que Francia, con sus 58 reactores, está generando del orden del 77% de su mix energético de energía nuclear. Eso obliga a España a tener que comprar energía a otros países. Hasta el año 2019 resulta que le comprábamos mucha energía a Francia, pero todavía le vendíamos algo a Marruecos. Desde el 2019 ni siquiera eso. También le compramos a Marruecos más de la que le podemos vender. Esto hace que España esté en una situación de dependencia energética tal que obliga a dos actuaciones. Una, puntual en este momento, bajar como sea el precio del recibo de la luz ante esta situación en la que sí hace falta un escudo social que el gobierno no está otorgando a los más vulnerables, pero segundo, hacerse un serio replanteamiento acerca de cuál debería ser el mix energético de nuestro país. Está muy bien apostar por las renovables, que en nuestro país son casi un 48% aproximadamente, pero las energías renovables no nos solucionan el problema, ni la eólica, ni la fotovoltaica, ni nada por el estilo de energías que además dependen de si hace viento o hace sol y son difíciles de almacenar y por tanto de rentabilizar adecuadamente. Tendríamos que apostar por esa energía nuclear por la que hemos abandonado absolutamente nuestra apuesta. En los últimos años se han cerrado tres reactores nucleares en España y lo que ya no tiene ningún sentido es lo que está haciendo Podemos, que en este momento dice que hay que crear una empresa pública de energía y que eso sería la solución. Pues miren, señores, en Italia hay una empresa pública de energía y resulta que Italia es el único país de Europa en el que se paga más cara la factura de la luz que en España. ¿Y cuál es la solución que está dando Podemos en esa empresa pública de energía? Aprovechar los saltos hidroeléctricos a medida que se vayan terminando las concesiones a las empresas privadas. Es decir, que tanto meterse con los pantanos de Franco y ahora resulta que Podemos lo que quiere es recuperar esos embalses para generar hidroeléctrica. No tiene ningún sentido. Bueno, vamos a echarle un repaso a la situación y a cómo ha evolucionado. Dice Pedro Sánchez, hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Pues chicos, deben estar ustedes impulsando a la bestia y rezando en laico. No se me enfaden, señores comunistas. Y rezando en laico para que suban todavía más. Porque si después de hacer todo lo que pueden hacer, el resultado en la luz es este, en la gasolina es este y en el gas es este, de verdad, pónganse a hacer lo mínimo posible. Porque a lo mejor arreglamos algo. De verdad que además podría ser una solución. Déjenme que les diga más o menos la magnitud. Unos es en kilovatios hora, en euros, en otros es en euros por litro. Bueno, pero déjenme que veamos simplemente las magnitudes. Esto era febrero, ¿vale? Estos son 20, por aquí estaban en torno a 10 euros, ¿vale? Atención hasta dónde se ha disparado. Lo decía antes Javier, 128 y suma y sigue. Porque lo que nos están diciendo todos los analistas del mercado internacional es que esto no va a dejar de subir el precio durante todo lo que queda de año y hasta terminar la primavera del próximo año. El presidente del gobierno, mientras, lanzando afirmaciones, lanzando promesas de que vamos a terminar el año pagando menos que en 2018. Y usted que sabe, y usted que sabe si de momento nos ha dicho que ya lo tenían solucionado y de momento lo vemos así. Esta es la escalada de 20, 20 casi 10, fíjense, hasta prácticamente 130. Nos vamos a la gasolina. Tengan en cuenta que la gasolina, para cualquier persona que se ha tenido que marchar porque no puede pagarse un piso en el centro y se ha tenido que ir a alguna ciudad dormitorio cercana a donde trabaja, no es para él un bien superfluo, no, no. Lo necesita como herramienta de trabajo todos los días. Ni les cuento si son autónomos, ni les cuento si son transportistas, con el caso del gasolio que lleva una evolución similar, etcétera, etcétera. Bueno, pues estábamos en 1,2, prácticamente en las mismas fechas, enero, febrero y fíjense dónde estamos ya, en 1,40 y pico el litro, ¿vale? Y fíjense con el gas que tiene, cuidado porque el gas no solamente repercute en las calderas de gas natural, ahora les cuento el chiste, que desde luego lo podríamos calificar de humor negro. Hemos pasado directamente de niveles de 20 efectivamente a niveles superiores a los 50. Esta es la evolución del encarecimiento de bienes totalmente necesarios para la población y para los negocios. ¿Por qué les decía con el gas que tiene truco? Bueno, en nuestro sistema de degeneración de electricidad para que luego todos podamos en casa meter el enchufe y que se encienda la bombilla o poner una lavadora o poner un lavaplatos, ¿vale? Tenemos distintas energías, nos entra energía eólica, nos entra energía fotovoltaica, nos entra papapapá de nuclear muy poquito porque tenemos muy poquito y cuando ya hemos terminado de meter todas esas y tenemos puntas, cosa que tenemos prácticamente todos los días, ¿qué es lo que entra? El gas natural. Nuestro sistema de fijación de precios hace que el último kilovatio que entra, aunque sea mucho más caro, porque primero van entrando los más baratos y acaban entrando los más caros, aunque sea el último que entra es el que marca el precio de todos ellos. Resultado, cuando entra el gas natural que entra prácticamente todos los días a través de las centrales de ciclo combinado que queman gas natural, el precio del gas, esta barbaridad que ven aquí, es lo que repercute en el precio final de todos los kilovatios que consumimos. Tócate las narices. Bueno, este sistema, dice Teresa Rivera, no lo podemos quitar, ¿está marcado por la Unión Europea? Mentira, mentira. ¿La Unión Europea regula un sistema que permite ese sistema, el de precio marginalista? Cierto. ¿La Unión Europea obliga a tener como única posibilidad el sistema de precio marginalista? Falso, radicalmente falso, mentira, una más del gobierno. ¿Podrían cambiarlo? Claro que podrían cambiarlo. Lo que te exige el sistema europeo es que tengas un mecanismo que plasme de una forma o de otra, antes o después, las variaciones del mercado. Punto final. Que sea predecible, que sea transparente, que no pueda haber pufos, eso es lo que te pide el sistema europeo. ¿Te exige que el último kilovatio que entre te marque el precio de todo? No, es verdad. No, es verdad. Y se están amparando en eso para no transformarlo. Para no transformar eso, para no quitar la carga de impuestos, para no quitar todos los costes regulados que le han colgado al recibo de la luz. Ustedes saben, seguro que no lo saben, los costes de transporte de la energía por insularidad hasta las islas se pagarían en su momento vía presupuestos. ¿Vale? Pues saben que lo seguimos incorporando al recibo de la luz. Cada recibo de la luz se sigue pagando eso. ¿Por qué no se paga como infraestructura? ¿Qué es? ¿Por qué no se paga a través de los presupuestos? ¿No tienen los presupuestos una partida para inversión en infraestructuras? ¿Por qué no se paga desde ahí? Ah, no, porque es mucho más cómodo haberse gastado el dinero de los impuestos en los presupuestos y después volvértelo a cargar por segunda vez en el recibo de la luz. Este es el sistema que tenemos. ¿Ustedes sabían que hay unas primas arrenovables? ¿Vale? Cuando entran esos kilovatios de la energía súper verdes, tal, que guays, que chachis, somos todos ecológicos, sí, 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 me parece muy bien, pero explíquenle a la población lo que cuestan. ¿Saben por qué entran los primeros? Porque entran restada la subvención. ¿Saben de dónde sale la subvención? Del recibo de la luz que nos lo vuelven a cargar. Dicen, pero bueno, esto es una tomadura de pelo. O sea, es el tocomocho. Es el timo de la estampita versión 2.0 o 2.000.0. ¿En estas estamos? Lo ha dicho antes Javier, o sea, tenemos que empezar a plantearnos la posibilidad de construir centrales nucleares. ¿Por qué? Porque es la energía más barata, la más económica y encima no contamina, sí que contamina, digamos, los residuos, pero... Sí, pero es la más limpia, ¿eh? Pero es la más limpia, o sea, no ejerce gas sinvernadero ni nada por el estilo. Es un proceso que además te da una garantía de suministro. Es que el resto, yo no tengo nada en contra, al revés, tengo muchísimo a favor de que metamos en ese mix el sol, que metamos, por supuesto, los saltos hidroeléctricos, que metamos todo lo que podamos, lo eólico, por supuestísimo, si tenemos la bendición de tener sol, si tenemos la bendición de poder utilizar los saltos de agua, pues por supuesto que se introduce en el viento, por supuestísimo, pero ninguna de ellas, la hidroeléctrica, sí, cuando tienes los pantanos llenos, sí, pero el resto, la fotovoltaica y la eólica, si no tienes una temporada, o eres de noche simplemente, o no tienes una temporada de viento, no te va a dar una garantía de continuidad, no vas a tener un suministro continuo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos los hospitales? ¿Apagamos las luces de las calles? ¿Le decimos a la gente que no puede encender? ¿Qué hacemos? Es que lo que está claro es una cosa, o sea, necesitamos una energía más barata, primero porque esto nos afecta a todos los ciudadanos, a toda la población española, a la hora de poder sobrevivir directamente, pero también nos pone en una situación muy preocupante de cara a terceros a la hora de poder competir. ¿Cómo van a competir los productos españoles cuando tienen un sobrecoste, por ejemplo, en la electricidad que no tienen en otros países? Pero, claro, si vemos a Sánchez y vemos a Rivero hablando y hablando, personas que no tienen ni cualificación ni saben dónde están parados, pues seguramente que el precio de la luz irá a cabeza más, porque al final lo que nos estamos tragando es la demagogia de esta gente, es la demagogia que han hecho contra las centrales nucleares y sobre todo contra sus energías limpias, que por supuesto hay que seguir investigando, energías renovables, pero todavía no ha llegado el momento de que hay una energía renovable que nos dé capacidad eléctrica a todo el país y por eso estamos comprando energía a terceros. Cuando la gente sea consciente de que de la demagogia no se come, y ahora sí que nos estamos comiendo toda esa demagogia con una subida de la luz brutal, pues lógicamente tendrán que empezar a pensar en un plan energético serio, que es la creación de centrales nucleares y que España sea autosuficiente con su energía. Mientras la gente no sea consciente de que necesitamos centrales nucleares para generar energía y no depender de terceros, nos va a pasar esto, porque de la demagogia no se come, se comen de los hechos y del trabajo y de que haya energía barata y solo consiguiremos esa energía barata con las centrales nucleares. Andrés Dulanto, ¿cómo estás? Buenas, Hansel, ¿bien? Oye, estábamos hablando, Andrés, ¿qué tal? Bienvenido. Estábamos hablando de las medidas que deberían tomar, empezar a generar nuevas centrales, por ejemplo, de energía nuclear, una energía que es barata, una energía que te da continuidad, etcétera, que tendrían que bajar los impuestos, que tendrían que transformar el sistema de precio marginalista. ¿Tú crees que van a hacer alguna de ellas? No, como en otros aspectos, lo que están es escondiendo el humo. Oye, Andrés, te voy a pedir, si puedes, por favor, quítate los cascos. Vale. Hay mucho mejor. Lo que quiero deciros es que la gente tiene que entender, aparte de que el 75% viene de fuera de España, la Comisión Europea ya le ha dicho al Gobierno español que lo que tiene que hacer es bajar el precio que paga la gente en la factura. Entonces, a ellos hasta les puede convenir que estemos hablando de la subasta mayorista, que el precio está por las nubes. ¿Por qué? Porque te justifican de que esté de fuera, que es para toda Europa igual. No, 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 no. Lo que te ha dicho la Comisión Europea, como ya hemos dado en Ocadio Diario también, es que te han dicho que los derechos de CO2, lo típico del que va a contaminar, tiene que comprar esos derechos para poder contaminar, entre comillas, y están recaudando una barbaridad, como bien has escrito tú también en una editorial. Jolín, que cojas el dinero que estás ganando para bajar la factura. Que el 30% de lo que estamos hablando, de las retribuciones, de los costes, de tal, de eléctricos, de que tú, es lo que tiene la factura. Ahora, el 70% son impuestos. En esta situación, el gobierno tenía que actuar y quitar o rebajar los impuestos. ¿Es que hemos bajado el IVA? Mentira, ¿habéis bajado el IVA? A los que consume menos de 10 kilovatios. Pero si es que todos los autónomos, todas las cafeterías, los bares, las peluquerías, te consumen más. ¿Es que hemos quitado el de generación energética, el 7%? Era solo un trimestre, ahora en septiembre se acaba. Entonces, venden muy bien porque son muy buenos en marketing, pero el verdadero problema es eso. ¿Quieres bajar el dinero de la factura que paga la gente? Pues quita del 70% la de impuestos que estás cobrando. ¿Que en un futuro vuelves a ponerlo? Pues ya verás. Pero es que en este momento estás ahogando a empresarios, a familias, a mucha gente que lo está pasando mal. Te os deja de vender ya una maldita vez. Como habéis dicho, las nucleares en España solicitan reactores y te aseguran que te pueden dar, fue el mayor generador de energía del año pasado, y te están diciendo que te pueden mantener el precio en 60. Hoy estaba en el mayorista a 128,7. Pero es que el lunes está en 132,65, que ya no son tres veces lo de hace un año, que son cuatro veces lo de hace un año. Y hablabais de impuestos, pero si el 3 de agosto ha registrado el Congreso para una reforma de ley, para quitar parte de lo que las empresas cobraban y tal, por no contaminar, o sea, por el CO2, pues esos nucleares lo van a quitar. Entonces, van a pagar todavía más. Porque ahora lo que va a repercutir en los impuestos, obviamente, y en las facturas, obviamente. Sí, es una razón. Andrés, este es un gobierno que prácticamente la única lupa que tiene puesta, la tiene puesta en los sondeos electorales, en ver cómo va la intención de voto. ¿Por qué crees tú que este gobierno no adopta determinadas medidas? A ver, todas tienen un patrón común, y lo vemos todos, se llama dinero. Entonces, si tú estás corto de dinero, es decir, si te lo estás gastando en chiringuitos, en tonterías, en tu famoso Ministerio de Igualdad, en renovación de los coches oficiales, en los asesores, en una agenda de subvenciones que no hay quien la pague y nadie sabe dónde acaba, etcétera, evidentemente, tienes poco margen de maniobra. Pero es esa la causa, es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no toman medidas? Porque yo creo que ellos, a estas alturas, ya saben que esto sí les va a suponer un coste electoral. Pues, sinceramente, porque como también tienen que rendir cuentas a Bruselas, están agotando, estamos en el 120% del PIB en deuda, estamos, claro, Bruselas no son tontos, o sea, yo, en mi humilde opinión, yo creo que este señor lo que quiere, el señor, por llamarlo de alguna manera, el señor Sánchez, lo que quiere es que en estos dos años de legislatura que le quedan, se cree que va a llover el agua de Europa, de los fondos de reconstrucción tras el COVID, y, claro, están mirando con lupa, ha llegado un adelanto, en septiembre se va a pedir el primer pago de 10.000 millones, pero es que a partir de ahora, todo pago que llegue, tienes que haber cumplido con los requisitos que te dan. Entonces, claro, si tu economía está asfixiada, si como tú me dices, lo están gastando en tonterías, en el ministro de Igualdad, en gilipolleces, pues no pueden coger de recortar, de hecho, tú sacaste de un informe, de cuándo estaban recaudados, lo tengo por aquí apuntado. 1.080 millones, por los derechos de emisión, 1.080 millones al semestre. Claro, pero que es que luego lo va subiendo, lo va subiendo, y al final te salen 1.400 de IVA y 2.300 de CO2. Efectivamente. No pueden, no pueden, porque Europa está mirando, entonces tienen que estar haciendo lo que, intentar llenar su ficha de moroso y de rendir cuentas a Bruselas, y a la vez vendiendo la moto a los pobres votantes que están engañados, con cortinas de humo. Es como la tontería del SMI ahora, que van a subir. O sea, te estoy asfixiando y te digo, te voy a pagar más. ¿Pero qué te voy a pagar más? ¿Un euro al mes te voy a pagar cuando te estoy cobrando cuatro veces más en la luz al mes? Claro, pero la gente dice, ay, qué bien, van a subir el SMI. Nuestra ministra esta, la fasionaria esta, lo ha conseguido, la de trabajo, qué guay. Pero vamos a ver, que te están colgiendo por otro lado. Y otra cosa, que lo daremos las próximas semanas también, no que diario, el tema del gas. Hay analistas que te dicen que este invierno, como internacionalmente el gas está subiendo, la factura nos va a subir un 10% más. Con lo cual, ya directamente, pues no sé, habrá que vivir con velas otra vez, porque es imposible. Es imposible. El escudo social, Dulanto. Exacto, el escudo social que te rebaja un 25%, pero claro, si te sube todo un 40%, ya no te vale, porque ya te quedas fuera. O sea, te quedas fuera. Es que estás pagando más de todas maneras. Hemos salvado más de un millón de familias y de tal. ¿Pero qué estás diciendo? Si están pagando más todos. Pero es lo de siempre, son las mentiras a medias. Es que el paro ha subido. Claro, si ha destrozado trabajos, 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 claro que sube mucho, pero porque te has bajado aquí, o como ya hemos puesto alguna vez también en lo que diario, es que hemos subido un 20% después de bajar un 20%. No, no, cuando bajas un 20% y luego subes un 20%, no llegas al 20%. Exacto. 100 menos 20, te vas a 80. Luego es el 20% desde 80, con lo cual son 16. Te planteas en 96 y son 4 menos. Pero en sus discursos, ante los mítines que hace de a lo presidente, la gente dice, ah, hemos bajado un 20%, pero hemos subido un 20%. Que no, que os están engañando, que es un economista de chuleta, y esa chuleta se va a usarla muy bien, que es un peligro. Andrés, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, chicos. Bueno, pues esa es la explicación. No se nos vayan, volvemos después de publicidad y les vamos a explicar el truco del almendruco. Vamos a ver, ¿por qué lo mantienen alto? Porque están haciendo caja. Esta famosa frase, esto de aquí sufrimos todos, no, todos no. El gobierno le está sacando margen fiscal, está sacando margen a través de los impuestos a la subida de los recibos de la luz que estamos soportando todos. A ellos les va bien con la subida de la luz, porque efectivamente como derrochan el dinero por todas partes, Bruselas les ha pedido, oiga, demuéstreme que usted es capaz de tener ingresos. ¿Cómo lo sacan? Pues haciendo caja, haciendo lucro, lucrándose con nuestra subida del recibo de la luz. Volvemos ya y se lo contamos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900 730 122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora de Mundo Natural. ¡Gracias! 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 El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Cal Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina y la vitamina B6 que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Cal Plus de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Bueno, pues antes de que sigamos déjenme que les dé un consejo sobre un sistema de protección del cual pueden sacar mucho provecho vamos, básicamente que pueden salvar la vida. Bueno, déjenme que les hable y que les dé unos datos. No sé si sabían ustedes que hay 30.000 muertes en España por infartos. Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen nada menos que un 10%. Que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar. Bueno, pues por todo ello nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Atención a lo que te estamos diciendo. Bueno, crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio pones a proteger tu vida? Bueno, llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Bueno, atención vamos a seguir con este tema vamos a seguir con el tema de la luz y vamos a ir a la explicación a la madre del cordero. ¿Por qué un gobierno que no hace más que mirar las encuestas que ha generado dentro de la propia Moncloa el mayor departamento de análisis electoral que nunca jamás se había visto? Que está permanentemente pendiente del marketing de la imagen de intentar utilizar los medios porque en un momento en el que se da cuenta de que la luz le está fastidiando el voto porque está destrozando a toda la población y eso no tiene ideologías eso no tiene colores políticos eso no tiene partidos me destrozas la vida evidentemente te va a dar el voto tu tía la del pueblo ¿vale? Dicho de una forma llana ¿por qué no se gasta el dinero precisamente en reducir la carga fiscal o en bajar de alguna manera el recibo a la luz? ¿Por qué? Bueno la respuesta es muy sencilla porque está haciendo caja porque los impuestos los impuestos sobre la energía se cobran sobre el coste de ese recibo por lo tanto al crecer el recibo crece su recaudación se lo vamos a mostrar pero antes de ello déjenme que escuchemos a la ministra Montero María Jesús Montero atención a quien acaba culpando por la subida de la luz El paso del señor Rajoy y del señor Aznar por la Moncloa sin duda fue nefasto para la política energética todavía recordamos el nombre de algún ministro ¿verdad? que no voy a mencionar pero que es recordado en todos los sectores como los que se cargaron el impulso de las energías alternativas de las energías renovables que si se hubiera hecho la apuesta que en su día hizo el gobierno de Zapatero se hubiera continuado con el gobierno del señor Rajoy hoy por hoy no estaríamos asistiendo a este precio desorbitado de la energía porque ya hubiéramos tenido capacidad de generar energía renovable Ya se queda tan ancha yo desde luego por parte del Partido Socialista y viniendo del mayor escándalo de corrupción nunca jamás visto en toda la política europea en toda la historia hay que tener la cara muy dura para hablar de ministros de cuyo nombre no me quiero acordar oiga ¿se acuerda usted de sus jefes directos que usted estaba directamente en la Junta de Andalucía cuando se robaban 682 millones de euros ¿se acuerda? ¿se acuerda cuando parte de ese dinero iba para cocaína y puticlubs? ¿se acuerda? porque es difícil olvidar ese tipo de cosas la amnesia socialista y comunista debe ser de una profundidad insondable porque ahí estaban Chávez y Griñán pero bueno vamos a otra historia no nos perdamos vamos con este tema déjenme que les muestre dos noticias dos noticias que revelan lo que está ocurriendo de verdad en esta historia lo poníamos y lo publicábamos en Ocay Diario a lo largo de estas semanas vamos con la primera de ellas ¿cómo hace caja el gobierno? vamos a ver ese titular atención ¿está haciendo caja con el recibo de la luz? por supuestísimo la subasta de los derechos de emisión de CO2 han oído todos ustedes hablar ¿verdad? de esta historia los derechos para contaminar el que contamina paga claro ¿quién paga? ¿y a quién paga? ¿quién paga? dicen las eléctricas no, perdón las eléctricas nos lo están pasando al recibo ¿a quién paga? le paga al gobierno luego el gobierno envía una parte a Bruselas Bruselas lo reparte y acaba en todos los gobiernos ergo ¿quién se lo está llevando? los gobiernos ¿vale? vamos a volver a ver ese titular atención al dineral que están cobrando por esas subastas eso es un impuesto es un impuesto tal cual que está repercutiendo en 1080 millones de euros al semestre multipliquen por dos es muy fácil ¿verdad? 2160 millones de euros se lleva el señor que está detrás del rótulo simple y llanamente por cobrar la posibilidad el derecho de contaminar dices ¿y cuánto le cuesta a usted? ¿permitir a las eléctricas contaminar cuánto le cuesta? a usted no le cuesta nada es decir usted se lo lleva crudo ¿vale? 2160 millones de euros vayan anotando ¿verdad? al año vamos con la siguiente partida el IVA la siguiente gran partida luego hay otros impuestos impuesto a la generación eléctrica 7% impuesto especial sobre la luz atención a la segunda partida los españoles van a pagar 1443 millones de euros más por IVA precisamente gracias a esa subida de la luz vayan sumando 2160 1443 estamos rondando los 3500 millones de euros extra 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 esa es la caja que hace el gobierno por nuestra subida hombre digo yo teniendo en cuenta que este gobierno tiene problemas de déficit que le gusta más gastar que a cualquier persona cualquier otra cosa ¿vale? muy bien que tiene todo comprometido porque tiene chiringuitos montados por todas partes que los separatistas le piden dinero por un lado que PNV le pide por otro que los proletarras le piden también partidas de dinero que los podemitas no hacen más que pedirle dinero anda ha encontrado la gallina de los huevos de oro claro el gobierno está ingresando un sobreprecio gracias a nuestros impuestos puesto que hay que pagar esos derechos de emisión de CO2 ¿por culpa de quién? por culpa de nuestro propio gobierno que genera una energía que produce emisiones de CO2 antes hablábamos de Francia si tuvieras la nuclear no ocurriría antes hablábamos de Francia que teniendo 58 reactores nucleares el 77% de su energía es nuclear bien el 95% de la energía que produce Francia es baja en emisiones de CO2 el 95% mientras que nosotros solamente generamos de energía nuclear un 22% y nos vamos casi un 50% de las no renovables una serie de cuestiones y otras cuantas que si genera ese tipo de emisiones lógicamente por culpa del mix energético que tenemos planteado en España tenemos un mayor número de emisiones que resulta que ahora dice el gobierno que es culpa nuestra y debemos tener que pagar porque es la energía que ellos ponen a nuestro alcance volvemos a lo mismo si tuviésemos energía nuclear pagaríamos mucho menos de esos derechos de emisión de CO2 esta es la explicación real ahora piensen ustedes cada vez que le escuchen al gobierno decir ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer piensen ¿tiene algo que ver el hecho de que se estén llevando más de 3.500 millones de euros extra al bolsillo gracias a esta situación? porque a lo mejor resulta que sí ¿verdad? y por cierto ya que hablas de 3.000 millones de euros es la cantidad que ingresa Francia todos los años por vender energía a terceros países el primero de ellos España bueno hay otra que no es que la ingrese pero se libra un problema que es por empaquetarnos a nosotros residuos nucleares lógicamente puesto que le compramos esa energía que maravilloso tenemos un esquema energético muy bueno pero luego a la hora de crear cementerios nucleares que los pueblos lo están deseando como agua de mayo porque generaría el empleo en sus zonas resulta que el gobierno se niega argumentando que eso es poco ecológico Jesús Ángel bueno lo que estamos viendo es un saqueo del gobierno de Sánchez un saqueo a los bolsillos de todos los españoles por una sencilla razón hay que pagar la fiesta tú lo has dicho la fiesta de tener a este gobierno social comunista gobernando pues significa que tiene que arruinar al conjunto de la población ellos siempre dicen que se auto llaman progresistas pero los únicos que progresan cuando gobiernan son ellos y sus bolsillos porque el resto de la población las pasa canutas y es verdad o sea es que es un ataque constante a la parte de la población sobre todo productiva ¿por qué? porque a la gente por ejemplo que tenga empresas o pequeños autónomos van a tener que pagar doblemente la luz la de sus comercios y las de sus casas sobre todo la gente que puede crear riqueza y que puede ayudar a la recuperación y eso pues va a ser un lastre constante pero no solo está haciéndolo con la luz vemos como Hacienda está constantemente ahora yendo a por los autónomos a por las empresas etc porque necesitan dinero y el saqueo continúa y esto lógicamente lo podemos permitir durante un tiempo muy pequeño porque llegará que empezarán a caer muchas empresas que mucha gente perderá poder adquisitivo y a la larga pues España no se recuperará de esta situación y harán un país muchísimo más pobre que eso en consecuencia lo tendrían que salir a los españoles por experiencia y cuando llegan los gobiernos de izquierda a este país cada vez somos más pobres pasó con el señor Zapatero que nos dejó en una crisis casi eterna y este pues no sé si va a haber país cuando llegue otro gobierno que intente rescatarlo porque la situación se pone cada vez peor y luego vemos a la señora esta a la señora doña María Jesús Montero pues que demuestra que no tiene ni honor que no tiene ni dignidad al echar la culpa de lo que está pasando de la luz a otros gobiernos esto con Aznar como no pasaba estas subidas de la luz con Aznar no pasaban en absoluto ¿quién empezó con todo el lío esto de la luz? el señor Zapatero y las renovables empezó mucho antes en la época de Felipe González es cuando se empiezan a marcar los cierres de energía nuclear Santa María de Garoña Zorita Bandellos 1 son centrales que desaparecen en la época de Felipe González y que además ponen fecha de caducidad para las otras siete reactores nucleares que se han tenido en funcionamiento que tienen todos una fecha de caducidad es decir que es Felipe González el primero en que ya condena la energía nuclear que es el inicio de todos nuestros momentos bueno veo que os ha gustado María Jesús Montero espérate que os voy a poner otro de los Gretes Hits de María Jesús Montero atención a las disculpas para no hacer lo que tienen que hacer porque ahí cuesta dinero y se lo quieren gastar hombre claro que para algo se hicieron socialcomunistas comunistas sociales por eso me gustaría que todas las propuestas fueran reales fueran propuestas no solo gritos denuncias o ruido que es lo que hace el Partido Popular cuando está en la oposición cuando durante toda la década anterior se podía haber evitado este problema que hoy vivimos y sin embargo lejos de adoptar soluciones en la línea correcta se dieron pasos hacia atrás respecto a lo que se había hecho durante los gobiernos del Partido Socialista y eso es una realidad que no pretende culpar a nadie pretende dar al César lo que es del César y al César que por lo visto se debe llamar Pedro Sánchez le damos todo usted no se preocupe señora Montero de hecho usted es la responsable de Hacienda anda que no sabe lo que le damos al César Manuel Llamas ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenas noches Carlos te has quedado helado al escuchar que es que claro un gobierno socialcomunista comunista social que solamente lleva tres años y pico claro ¿qué van a hacer? en una legislatura las normales duran cuatro años ellos llevan tres claro es culpa de los anteriores aquí llevo yo tres años tocando determinada pieza musical oye y claro me lo tenían que haber dejado hecho no me van a pedir ustedes responsabilidades a mí ¿no? que soy por naturaleza irresponsable bueno absolutamente inconcebible este tipo de argumentación por parte de la ministra de Hacienda culpabilizando a otros de lo que es su responsabilidad directa además hay que recordar que Pedro Sánchez y sus socios de Podemos pues ponían el grito en el cielo cuando la luz subía la factura eléctrica subía pero de forma mucho más reducida que en la actualidad y después de llevar gobernando tres años y experimentar la mayor subida de la historia con precios absolutamente récord resulta que la responsabilidad es de otros y no de ellos cuando es responsabilidad suya directamente porque está en manos del gobierno el poder abaratar la luz ellos lo podrían hacer además prácticamente de un día para otro eliminando o reduciendo de forma sustancial los impuestos que son muchos los que afectan al precio de la energía y eliminando costes regulados que dependen directamente del gobierno el problema es que no lo quieran hacer bueno de hecho fíjate Manuel estaba yo recordando ahora cuando se fijó este sistema o sea efectivamente lo que tú estás diciendo o sea la parte fiscal depende de ellos ellos ahora culpabilizan a las energías eléctricas y las culpabilizan por dos vías dicen es que se están llevando muchos beneficios bueno que yo sepa las empresas normalmente se implantan para buscar beneficios si no tienen beneficios quiebran y por lo tanto se marchan ¿vale? con lo cual el mensaje que están lanzando es totalmente pernicioso cualquier empresa que pudiera querer invertir en España estará en estos momentos sacando cuando menos la tarjeta amarilla si no la roja y diciendo cuidado estamos en un país en el que si te va bien te miran para culpabilizarte de cosas que dependen del gobierno pero dos segundo argumento con respecto a las empresas dicen se están lucrando se están lucrando por los beneficios caídos del cielo que es como denominan ellos así en terminología popular al sistema de precio marginalista de que todos los kilovatios introducidos de eólica de fotovoltaica de hidroeléctrica etcétera todos se cobran al precio del último kilovatio que está siendo el de gas natural por las centrales de ciclo combinado claro ese sistema se fijó precisamente para incentivar la utilización y que entraran en las subastas las energías verdes para eso se creó para que las energías verdes entrasen subvencionadas y abaratadas y posteriormente quienes la producían las cobrasen a precio de oro es que se metieron ya por la famosa moda verde se metieron ya por la famosa moda ecológica eso sí sin explicarle a la población estamos generando un sistema chiringuito para beneficiar a los de las energías verdes y ahora se asustan porque las mismas empresas a las que ellos les dijeron meteos en energía verde y les generamos un sistema para que se enriquezcan con la energía verde ahora se enriquecen ¿cuál es la parte que les extraña? El sistema marginalista que ahora está en boga y que tanto critica el gobierno y la extrema izquierda de Podemos es un sistema que lleva vigente desde hace muchísimos años y que ha registrado precios mucho más moderados y ahora precios más altos es un sistema que además es perfectamente compatible y de hecho está en marcha en otros países europeos es decir es perfectamente compatible con la legislación europea el problema no es ese el problema son dos en primer lugar que estamos pagando consumidores y empresas dentro de la factura de la luz costes que no están relacionados con la electricidad estamos hablando de costes regulados estamos hablando fundamentalmente de subvenciones subvenciones a las energías renovables desde hace muchísimos años la financiación al déficit de tarifa las subvenciones a la producción energética extrapeninsular a la posibilidad de subvencionar lo que es las islas baleares y canarias estamos hablando luego de una reta de impuestos absolutamente abusivos como es el IVA que se aplica hasta ahora se aplicaba el tipo general del 21% a diferencia de lo que sucede en otros muchos países donde se aplica el tipo reducido estamos hablando de tasas municipales estamos hablando del impuesto especial a la electricidad estamos hablando del impuesto especial a la generación eléctrica estamos hablando del coste de la moratoria nuclear de las subvenciones al carbón es decir una serie de costes que equivalen aproximadamente junto con los impuestos al 55% de la factura eléctrica es decir cada familia española de cada 100 euros que pagan su factura eléctrica 55 euros no tienen que ver con la electricidad tienen que ver con impuestos y con costes políticos con los famosos costes regulados que se deberían financiar vía presupuestos generales del estado es decir si el gobierno eliminara o redujera de forma muy sustancial la fiscalía sobre la electricidad y derivara los costes regulados automáticamente la factura de la luz se reduciría a la mitad eso por un lado y luego el segundo lado podemos estar más o menos de acuerdo en el fomento a las energías renovables lo que una cosa pero una cosa hay que dejarla muy clara si queremos energías renovables hay que tener en cuenta que se necesita un sistema de apoyo de respaldo que permita generar electricidad cuando deje de soplar el viento cuando no haya lluvia suficiente o cuando deje de brillar el sol porque las energías renovables dependen precisamente de fenómenos climatológicos ¿cuál es el problema que hay en España? el problema que hay en España es que efectivamente dependemos en última instancia del gas natural y el gas natural se ha disparado el precio en los mercados internacionales en los últimos meses y como consecuencia nosotros estamos experimentando una subida muy fuerte del precio de la luz ¿qué sucede en otros países? que apuestan por energías más eficientes más estables más limpias también y más baratas como por ejemplo la energía nuclear como sucede en Francia desde hace muchísimos años como sucede en Reino Unido etcétera en España sin embargo se ha demonizado el uso de la energía nuclear dependemos por lo tanto de energías fósiles y especialmente del gas que como digo es el que más ha experimentado subida y encarecimiento en los últimos meses por lo tanto también es un problema político en España no se apuesta por la eficiencia energética sino que se aplica una política energética en base a criterios sectarios y puramente ideológicos déjame que te hile Manuel dos temas porque la Comunidad de Madrid lanzaba esta semana un anuncio inicio de curso y lanzaba un anuncio tres impuestos propios que quedaban en la Comunidad de Madrid los tres eliminados ¿qué ha hecho la izquierda? un ataque brutal diciendo es que tenían una cuantía insignificante y digo yo claro esto es lo que ocurre cuando llevas dos décadas bajando impuestos no se preocupen que la cuantía no sería insignificante desde luego en Cataluña donde siguen cobrando un auténtico saqueo fiscal por cualquier impuesto es que desde luego hay claves de humor que yo no llego a entenderlas en la izquierda si se bajan malo y si ya has terminado prácticamente de bajarlo y terminas de quitarlos malo porque era poco lo bueno es saquear pero hay contundencia al contribuyente pero déjame que hile esto con el otro tema porque estamos totalmente de acuerdo si del recibo de la luz entre 6 y 7 euros de cada 10 que se pagan corresponden a impuestos le va a contar la trola a su tía la del pueblo Pedro Sánchez con lo de que él no puede hacer nada lo puede hacer inmediatamente los impuestos son suyos los controla si usted quiere rebaja esos impuestos mañana mismo es más hoy mismo antes de terminar este programa no lo hace porque no le da la santísima gana porque con ello recauda y con ese dinero que recauda paga todo el chiringuiteo y todo el chantaje que tiene montado de sus apoyos y de sus aliados parlamentarios proetarras golpistas sediciosos etcétera comunistas por supuesto etcétera pero yo quería hacer contigo Manuel un repaso ahora que ha lanzado esa acusación dice la izquierda dice claro es que la comunidad de Madrid cuando quita impuestos ya no quita nada claro porque que lleva dos décadas bajándolos es que no estaría de más que alguna vez lo hiciera alguna otra comunidad autónoma yo he rescatado el dinero que se recaudaba por los impuestos propios de las comunidades autónomas en un año estándar un año de recuperación y económica 2016 un año en el que no estábamos en COVID para ver la fotografía de cuál es la diferencia entre un modelo de gestión y otros modelos de gestión básicamente modelo de gestión liberal Comunidad de Madrid modelos de gestión social comunista comunistas sociales pues muchas otras perdónenme que se lo diga vale nos vamos a Cataluña lo que en Madrid cuando quitas impuestos quitas poco es que en Cataluña en el año 2016 representaba 630 millones de euros de recaudación perdón por decir recaudación de saqueo fiscal a los contribuyentes que maldita la gracia después de pagar los impuestos nacionales impuestos locales tener que acabar pagando también esta castaña vale 630 millones Comunidad Valenciana 461 millones de euros perdón en Canarias Comunidad Valenciana 249 millones de euros Andalucía 128 millones de euros Baleares 120 millones de euros Galicia 88 millones de euros y así iríamos bajando hasta llegar efectivamente las dos últimas La Rioja 14,1 millones de euros Madrid que tiene un volumen económico y un volumen de población muchísimo más parecido al de Cataluña que al del resto de comunidades autónomas y 4,7 millones en el año 2016 en estos momentos cuando se han quitado 3,4 millones pero en el año 2016 4,7 millones comparados a velocidad de crucero con 630 millones de tortura fiscal de infierno fiscal de saqueo fiscal de confiscación por parte de Cataluña Manuel Llamas ¿Cómo te quedas tú en la Comunidad de Madrid cuando la crítica que tenéis que escuchar es claro ya nos queda que bajar lo habéis bajado tanto que ya queda poco por bajar Es increíble ese tipo de argumentación por parte de la de la izquierda si el argumento es es que claro apenas recaudaban esos tres impuestos propios de la Comunidad de Madrid pues que los eliminen ellos si es que el problema está en que mientras la Comunidad de Madrid apuesta por bajar impuestos al tiempo que mantiene unos servicios públicos de calidad sin déficit con la menor con el menor nivel de deuda pública de todas las comunidades autónomas de régimen común pues a ese al mismo tiempo que nosotros bajamos impuestos ellos no dejan de subir los suyos en los casos que los ejemplos que estás poniendo Carlos son muy significativos es que Cataluña tiene 15 impuestos propios es decir se han inventado se han inventado se han sacado tiene 15 porque 4 los ha declarado inconstitucionales el Tribunal Constitucional que los pretenden seguir cobrando es que si sumamos los cuatro que pretenden lanzarse a la insumisión del saqueo fiscal nos vamos a 19 impuestos propios efectivamente yo solo hablo hablo de los que en teoría incluso son legales porque efectivamente como bien comentas la Generalidad Catalana ha intentado y ha puesto en marcha impuestos que vulneran claramente el marco constitucional pero es que tienen una enorme inventiva para sacarse de la chistera impuestos que no existen desde impuestos a las bolsas de plástico hasta impuestos nuevos impuestos sobre los vehículos es decir no dejan de inventar nuevos impuestos pero como digo Cataluña tiene 15 Asturias tiene 6 Aragón y Extremadura tienen 5 La Rioja Valencia y Baleares tienen 4 impuestos propios bueno la Comunidad de Madrid con la eliminación de estos 3 impuestos es la única comunidad de régimen común que ha eliminado todos sus impuestos propios pero esto no es algo nuevo es que como bien estás comentando la Comunidad de Madrid lleva 17 años consecutivos que se dice pronto 17 años consecutivos bajando impuestos la Comunidad de Madrid ha bajado todos y cada uno de los impuestos sobre los que tiene capacidad de gestión sobre las que tiene competencia sin subir ninguno y eso ha permitido ahorrarse a los madrileños durante estos 17 años 53.000 millones de euros una media de 16.500 euros por contribuyente que equivale prácticamente pues oye es un dinero desde luego es casi un sueldo neto por lo tanto no hay nada raro en que la Comunidad de Madrid siga apostando por bajar impuestos y ahora acaba de apostar por eliminar los impuestos residuales propios que todavía estaban vigentes pero esto va a continuar la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la mayor rebaja fiscal de la historia de esta comunidad con una rebaja adicional en los tramos del IRPF en todos los tramos del IRPF de medio punto que va a suponer un ahorro de más de 300 millones de euros a los contribuyentes madrileños por lo tanto mientras la Comunidad de Madrid siga apostando por bajar impuestos por reducir la fiscalía por eliminar impuestos que no tienen ningún tipo de sentido la izquierda por el contrario apuesta justo por lo contrario por subir todavía más los impuestos por sangrar todavía más a las familias y las empresas en una situación que hay que recordarlo de grave crisis económica puesto que hemos sufrido una recesión el año pasado absolutamente histórica y todavía seguimos sufriendo las consecuencias de esa crisis sanitaria y de esa crisis económica por lo tanto la izquierda sigue sangrando a los contribuyentes en el peor momento Manuel Llamas un abrazo muy fuerte un fuerte abrazo ¿cómo te quedas? pues uno se queda helado ante esta situación en el sentido de que por ejemplo haya comunidades autónomas que constantemente están asaltando los bolsillos de los ciudadanos y que encima sean las más endeudadas de toda España estamos hablando de Cataluña que es una comunidad autónoma que está arruinada literalmente que necesita el dinero de todos los españoles para seguir funcionando y sin embargo le está recaudando según esa fecha de 2016 casi 600 millones que es más que le están quitando a los catalanes yo creo que son dos formas de gestionar y se están enfrentando ya no son dos formas políticas sino dos formas de vivir unas que están más cercanas pues a lo que es la libertad a la democracia y otras que se acercan al seto totalitarismo eso ya hubo una guerra fría en el siglo pasado y gracias a Dios ganó el capitalismo sobre el comunismo y cada vez estos señores se van acercando más a ese comunismo a esa confiscación total de nuestras carteras y eso no significa que cada vez que pagamos más impuestos tengamos mejores servicios no no o sea los impuestos puedes tener mejores servicios en el momento de que tú vas gastando esos dineros en hacer buenas infraestructuras en hacer buenos hospitales etc pero cuando tú gastas el dinero pues en crear embajadas en crear un ministerio de igualdad con el que se gasta 500 millones de euros ahora el señor Echenique pedía una una empresa pública de energéticas pero bueno claro ahí meterían ya a 500.000 enchufados más y lógicamente sería una empresa que estaría en ruina eso lógicamente no les interesa a los ciudadanos y cuando tenemos políticos que hacen cosas que no les interesan a los ciudadanos que no benefician a los ciudadanos pues significa que el ciudadano cada día es más pobre cuando tenemos políticos que verdaderamente pues hacen medidas que de alguna u otra forma ha hablado ya más que la reducción de impuestos ha supuesto aquí en Madrid casi una media de 16.000 millones de euros que puede ser el sueldo neto que se cobre muchas personas pues eso al final lógicamente te da vida puedes invertir más dinero puedes gastar más etc etc y mejorar tus condiciones de vida esta gente hace el revés en vez de dar de permitirte tener esos 16.000 euros te quita esos 16.000 y si puede otros 16.000 y si te quedas en la ruina absoluta ahí te quedas pero eso es lo que luego ellos hablan de escudo social no hay ningún escudo social su escudo social es sobrevivir ellos como gobiernos llevarnos a un estado prácticamente filocomunista donde ellos gobiernen sus amigos cada vez vivan en unas condiciones mejores y sus chiringuitos pues vayan viento en popa mientras el ciudadano cada día está más pobre yo lo que espero es que la gente vaya tomando nota de lo que está ocurriendo vaya tomando nota de la nula eficacia de ese tipo de propuestas socialcomunistas comunistas sociales que no hacen más que arruinar países a las nuevas familias y cargarse derechos y libertades luego ellos van muy de sociales ¿social de qué? cuando tú estás arruinando a la gente ¿dónde está nada social? ¿qué hay de social en quedarse sin un puesto de trabajo? no hay cosa más social que tener un puesto de trabajo para poder salir a flote con tu esfuerzo pero yo como estoy viviendo con ganas de tocar las narices vamos a recordar un poquito de hemeroteca las cositas que ellos prometían las cositas que nos están dando ¿vale? año 2015 Pedro Sánchez Mire, los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno y le voy a dar varios ejemplos el primero ha aumentado en un 52% el precio de los medicamentos ha aumentado en un 10% la factura del gas ha aumentado en un 16% la factura del agua y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad señor Rajoy usted le sale muy caro a los españoles le sale muy caro señor Rajoy cuando gobierna el PP dependen del PP cuando gobierna el PSOE también dependen del PP maravilloso la ley del embudo para mí lo ancho lo estrecho para todos vosotros Pablo Iglesias 2017 ya que la luz es un bien de primera necesidad le propongo que reduzcamos el IVA del 21% al superreducido del 4% o al menos al reducido del 10% ponía usted ejemplos de otros países no le estoy proponiendo nada extraño en Italia está al 10% en el Reino Unido al 5% y en Bélgica está al 6% vaya tomadura de pelo aquí hacen la simulación de que lo aprueban lo aprueban solamente para contratos de menos de 10 kW lo aprueban temporalmente se ve que sube mucho más la base de cálculo le da lo mismo el resto de impuestos no los tocan recuperan el impuesto a la generación eléctrica que se lo cargó nada más llegan en septiembre del 18 se lo cargó Pedro Sánchez en cuanto vio que aquello le hacía perder recaudación automáticamente abril del siguiente año a recuperarlo ahora lo han quitado y lo han quitado por tres meses y pasaron los tres meses ¿qué? vuelve otra vez va a volver ahora de hecho vuelve ya o sea pero qué desastre vale enero de este mismo año María Jesús Montero por tanto ante lo que estamos es ante una subida puntual circunscrita a este temporal en donde por una parte el incremento de la demanda por otra parte la falta de aportación de las energías renovables ha creado este pico este pico de incremento en la factura en una parte de la factura de la luz que es otro elemento que también quería poner en valor este incremento que se está produciendo de esta parte que compone la factura no se tiene que traducir en un incremento lineal dirigido al consumidor y por tanto habrá que ver al final cuál es la repercusión directa que va a tener durante este mes sabiendo que a lo largo del año todas las medidas que ha aplicado y que seguirá aplicando el gobierno de España va a producir un abaratamiento progresivo igual que ha ocurrido en los dos ejercicios precedentes vamos rapel se le ha quedado corto Dios bendito como profetas no tienen precio pero es la mentira pierno doy una mentira tras mentira además queda evidenciado el doble rasero que utilizan efectivamente cuando Pablo Iglesias decía baje usted al super reducido del 4% o al menos al reducido del 10% bueno lo que les ha costado a ellos y como bien dice solamente para consumos bajos y temporalmente no una cosa definitiva cuando Irene Montero decía aquello de tramos horarios de mayor o menor consumo ¿qué vamos a hacer? poner las lavadoras a las 3 de la madrugada? es lo que ellos aplicaron como gran medida y lo que decía Manuel Llamas antes ha dado yo creo que una clave muy importante acerca del precio disparado del gas natural tú mismo comentabas al principio del programa que el precio del kilovatio hora se establece a partir del último kilovatio consumido y ese es siempre procedente de las centrales de circo combinado el ciclo combinado es una central muy eficiente con pocas emisiones muy versátil que ocupa poco espacio pero tiene un pequeño defecto que utiliza como combustible el gas natural que está disparadísimo de precio ese gas natural que se inyecta con aire a presión mueve una turbina de gas que provoca la evaporación del agua esa evaporación hace que el vapor de agua mueve una turbina de vapor y eso es lo que genera energía eléctrica bien ¿sabes cuál es el porcentaje de energía que forma parte de nuestro mix energético que procede de las centrales de ciclo combinado? un 17,8% no un 2% que es de lo que nos viene del carbón o un 1,78% que es lo que nos viene del fuel más gas casi un 20% procede de las centrales de ciclo combinado que son justamente las que utilizan el combustible más caro que es el gas natural claro lógicamente después nos van a decir que nuestra factura es cara al margen de impuestos que se pueden reducir efectivamente nuestro mal planteamiento energético hace que nos salga todo mucho más caro a publicidad volvemos y les contamos dónde ha quedado el escudo social de Sánchez yo creo que este escudo debió ser uno que se compró Sánchez en un viaje a Toledo y lo debe tener colgado en Moncloa no sé una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas derronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar se sorprenderá la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Suscríbete al canal! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardo mariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de mundo natural ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco